Los rayos X son una forma de radiación electromagnética al igual que la luz visible, pero con algunas características diferentes empleadas comúnmente para detectar la gravedad de algunas lesiones, en su mayoría óseas. Ondas electromagnéticas, al igual que son la luz solar o la luz de un bombillo, pero que en sí afectan cierto sistema de película para ver como la imagen de la parte ósea, si queremos ver el cráneo, una mano, la columna, el abdomen, la pierna. Elementos de protección personal del paciente, entonces manejamos el de gónadas, manejamos los guantes cuando haya que tener el paciente, manejamos el delantal y manejamos el de tiroides. A través del tiempo, la forma de ver los resultados de este tipo de radiografías ha cambiado, facilitando la lectura por parte de los profesionales. Las nuevas tecnologías y métodos, aparte de la eficiencia, también traen consigo algo positivo para el medio ambiente. La antigua forma que se tomaba era en acetato, se manejaban líquidos que dañaban el medio ambiente, actualmente ya no se maneja este sistema. Aquí vemos una radiografía de pulmones en acetato. Y ahora manejamos el sistema digital, que se toman las radiografías en unos cassettes, se colocan acá en el digitalizador. Es importante atender las indicaciones del médico cuando recomienden este tipo de exámenes, ya que, aparte de detectar fracturas, a través de las radiografías del tórax se puede detectar neumonía. Las mamografías, por ejemplo, utilizan rayos X para detectar el cáncer de mama.